Osvaldo, te comparto unas fotos para que vayas viendo el proceso en estos cinco años. Desarme total, se arenó, se limpió todo y a partir de ahí se arrancó. Y hacerle todo nuevo. Lo mejor que pudimos, con todo el cariño y amor que le podemos estar dedicando día a día en lo largo de estos años. Gracias por ver el video. 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 Después de un par de años más, va a ser más barato, compré un Ferrari que voy a comprar un rastrojero. Gracias por ver el video.